Estamos hoy con las Cámaras de Urbana TV, ahora en un evento muy importante que es la firma de un convenio con el Dorita Costa, un instituto de formación aquí en el barrio. Va a venir el ministro Trota, el ministro de Educación, a celebrar justamente un evento educativo en el barrio que es muy importante y donde también se ve, sí, en este caso muy presente al Estado Nacional apoyando a instituciones que han sido abandonadas por el gobierno de la ciudad. 20 estudiantes del Instituto de Formación Docente de Urbana TV van a insertarse en un programa para poder ser promotoras educativas en el barrio, para poder acompañar las trayectorias educativas de los pibes y las pibas del barrio. Avanzar con todos los promotores educativos a partir de este convenio va a permitir fortalecer todo el desafío que tenemos en nuestros barrios populares, en el barrio Mujica en particular, de la continuidad educativa en el marco de la pandemia. Y a partir de lunes nosotros, todo el barrio, estaremos habilitando esos espacios nosotros para brindar una pedagogía inclusiva y de amor. Así como lo hicieron nuestros docentes con nosotros en el Dorita, a partir de lunes estaremos volando todos los espacios con nuestros niños y niñas, brindándoles tiempo de calidad y educación inclusiva. El año pasado, 2019, egresamos, siete maestras. Actualmente trabajo en la banderita como maestra suplente con un cuarto grado. Me siento muy emocionada de formar parte de promotoras educativas territoriales. Soy estudiante del Dorita Costa, estoy en el último año. La Dorita puede decir presente con sus maestras egresadas, con sus estudiantes avanzadas, futuras maestras y maestros, y ahí tiene que estar el Ministerio de Educación Nacional dándole las herramientas necesarias para garantizar esa tarea, que va a tener un impacto muy positivo en toda la comunidad. Tenemos el primer instituto de formación terciaria en el barrio. El barrio tiene una comunidad educativa muy organizada, que trabaja de conjunto para poder pasar esta situación tan terrible que estamos atravesando. Junto con el Estado, con el Estado presente, a uno lo alientan mucho, en un contexto de mucha dificultad, de cuatro años de desinversión en materia educativa y un año de pandemia. En un momento de tanta desinversión en el área de educación de la ciudad, de tanto abandono de nuestros pibes y pibas, de tantos que no pudieron acceder a una computadora, conectividad, en un año tan difícil, saber que acá en el barrio Carlos Mujica hay organizaciones que están cuidando de que el Estado Nacional no les suelte la mano a ninguna de esas familias o estudiantes que se quedaron desvinculados. Realmente, nada, es un honor. Y me parece muy bien que en la Villa empecemos con eso, porque nos hace falta mucho, porque muchos chicos no pueden estudiar, les faltan las herramientas para poder estudiar, y las promotoras de educación pueden solucionar o ayudar algo a las familias que lo necesiten. Contentos y vamos a apoyar todos estos emprendimientos, no solamente aquí, sino en todos lados, porque el Gobierno Nacional siempre está presente cuando el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace el distraído y mira para otro lado. Es un día que vamos a recordar siempre, porque estamos dando un paso muy importante en la articulación entre el Ministerio de Educación Nacional y la comunidad organizada del barrio Mujica, el primero de muchos convenios que tenemos que suscribir para garantizar la presencia de la comunidad donde el Estado dice ausente.